Aleluya, Aleluya, te damos gracias Espíritu Santo, Primera de Corintios, capítulo número 2, del círculo número 6, Aleluya, 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 Aleluya,ワalucuos y Am Benga de Jedini Corriendo vas hasta la manda y el ende, Que te lanzo tu leyenda, que te lanzo tu leyenda, que te lanzo tu leyenda, que te lanzo tu leyenda. Turba tus pensamientos, que te llamo tu leyenda. Que te llamo tu leyenda, que te llamo tu leyenda. Confía verás si yo, Jehová, no te arregle la leyenda. No los hombres, no mande a tu leyenda. Verás, después del proceso entenderás. Saliendo hay una salida y entenderás. Hay una salida y entenderás. Me paseo en el proceso. Romando, requenda tu leyenda, que te leyenda tu leyenda. Hay una siendo usada, que te llamo tu leyenda. Y tú no entendiendo el proceso. No entendiendo. No entendiendo. No entendiendo. No entendiendo. Que te llamo tu leyenda. Que te llamo tu leyendo. Que te llamo tu leyenda. Tranquila. porque saldrás saldrás obra avanzó una obra te entregue depende de mí el proceso es necesario no salgas huyendo es necesario el proceso te dice Jehová tendrá una bendición cual nunca jamás quemando sobre tu cava se te lende tranquila y camina tranquila y confía yo estoy detrás del proceso Satan no tocará tu morada renda si ti no y tu ande se te lende cuerpo de espíritu amante se te leyenda si te dice esa banda ande que ando yo jehová regendo si a ti amo a ti amo yo son de la llamando y a vos so tal y amo drama serre que endaní hallelujah